Seguramente en algún momento has tratado de buscar un concepto, tal vez con la función buscar v o con la función buscar x y no te ha resultado porque lo que buscas contiene más textos de los que tienes dentro de la búsqueda. Esto lo vamos a poder hacer con caracteres comodines y esto nos va a permitir a que busquemos un texto parcial dentro de una cadena que contiene más textos y lo podamos resolver de manera muy sencilla. Vamos al video que te explico el día de hoy y vamos a ver cómo resolverlo. Listo, pues ya estamos de este lado en donde tenemos una tabla que ejemplifica bastante lo que les acabo de comentar. Aquí tenemos en la tabla de la izquierda tenemos los países, coma y la ciudad. Regularmente la capital de cada uno de los países. En la segunda columna tenemos las banderas de cada uno de estos. Esto ya lo he explicado en otro video con la función imagen. A través del vínculo podemos extraer imágenes dentro de una celda. Y en la parte de la tercera columna tenemos la población, después médicos por mil y después esperanza de vida de cada uno de estos países. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros requerimos hacer la búsqueda, por ejemplo, en este caso de Panamá. Lo que yo necesito o tal vez lo que yo tengo es por acá Panamá. Y resulta pues que si yo hago esta búsqueda, obviamente no me... Vamos a hacerlo con la función buscar v. Voy a buscar esto. Voy a buscar en esta matriz de la tabla. Y probablemente lo que quiero es la columna 2 y le digo coincidencia exacta. Y listo. Hasta ahí ¿qué es lo que sucede? No me va a extraer el dato correcto. ¿Por qué? Porque además de Panamá, dentro de esta celda donde está Panamá, pues nosotros tenemos los datos de coma ciudad de Panamá. Entonces, como no es idéntico, pues nosotros no tenemos forma de extraer esos datos. Ya sea la bandera, la población, los médicos por mil, la esperanza de vida, etc, etc. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la función buscar x, que de hecho nos ayuda de manera más, es mucho más amable que buscar v con respecto al tema de los comodines. Porque dentro de la función buscar x tenemos que declarar que vamos a utilizar caracteres comodines. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, vamos a decirle que queremos extraer, vamos a, aquí seleccionamos de la lista. Le voy a decir que quiero extraer la bandera primeramente para que vean que también podemos hacer buscar v con las imágenes que nos da la nueva función imagen de Microsoft Excel. Mira, le vamos a dar igual y entonces le voy a decir, vamos a la función buscar x. Inicialmente me dice, vámonos aquí de este lado, discúlpenme, buscar x y me dice, ¿cuál es el valor buscado? El valor buscado lo voy a tener en esta celda de la columna G y le voy a decir que la matriz buscada es este texto, coma. Después, vamos a fijar ese rango para que cuando bajemos la función no haya ningún problema. Acuérdense que los rangos con referencias absolutas son muy importantes, sobre todo cuando manejamos tablas dentro de las búsquedas de este tipo. ¿Cuál es la matriz de vuelta? La matriz de vuelta va a ser esta que tenemos acá, que son las banderas. También le voy a poner referencia absoluta. Y vean, aquí me da algunos argumentos adicionales. Me dice, ¿qué pasa si nosotros no encontramos este valor? Yo le voy a decir, si no encuentras nada, déjame esta celda en blanco y le pongo comillas, comillas. Y aquí viene la magia, aquí está el truco de todo esto. Aquí yo lo que voy a decir es coincidencia con caracteres comodín. Es decir, voy a colocar el número 2 para indicar que nosotros tenemos coincidencias con caracteres comodín. Aquí me va a dar un error y ahorita les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer en la parte de valor buscado. Mira, voy a cerrar esta función y vamos a ver si yo aquí le pongo México. ¿Qué pasa? Estaría yo buscando acá caracteres comodín. Sin embargo, lo que me faltó es que de esta referencia yo indicara aquí en el valor buscado la parte en la que yo le digo, cuando haya texto hacia adelante, cuando haya texto hacia atrás, indícame pues que nada más con que encuentre la palabra México dentro de toda esa cadena de texto, pues me dé el resultado. Lo que tú tienes que hacer si vas a utilizar caracteres comodín acá es decirle que con asterisco le vas a poner asterisco, más bien comillas, asterisco, comillas. Lo vas a unir con el texto de la celda G2. También este lo vas a unir con asterisco, más bien comillas, asterisco, comillas. Con eso tú le estás indicando, el asterisco sirve o funciona e indica que hay texto antes de la palabra México y que cuando haya texto o espacios o caracteres o especiales, también cuando haya hacia la derecha o hacia la izquierda. A cualquiera de los lados que nosotros tengamos texto con que encontremos la palabra México e indicando acá en este argumento que es bien importante, indicando que sean el uso de la coincidencia con caracteres comodín, debería darnos el resultado. Entonces ahora sí le doy enter y observa cómo me encuentra México, en este caso la bandera. ¿Por qué? Porque yo le indiqué que me trajera los datos de esta. Entonces, vamos a ver, si yo por ejemplo aquí le pongo Venezuela, vamos a ponerle Venezuela, listo, en automático me trae la bandera de Venezuela. Igualmente, si solo pongo Vene, me da la función de Venezuela. O por ejemplo, si yo aquí le pongo Madrid, pues tendría que darme la bandera de España. No necesariamente es el país, sino cualquier texto que yo le indique de este lado. Por ejemplo, los Estados Unidos, le pongo Estados Unidos y rápidamente me extrae, pues el dato de la bandera de Estados Unidos. Si igualmente yo le pusiera Washington, me daría, si yo tan solo con ponerle Wash, pues me va a dar la bandera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un texto que se encuentra y que tiene texto hacia adelante y tiene texto hacia atrás de los conceptos que nosotros vamos a obtener. Vamos a, igualmente, si nosotros quisiéramos que en lugar de la bandera, la matriz de vuelta, por ejemplo, fuera la población, pues yo selecciono aquí todo el concepto de población. Vamos a darle aquí y vamos a fijar estos datos. Que aquí, aunque no lo vamos a bajar, no afectaría. Pero acuérdense que es importante siempre que estas matrices las pongamos fijas. Así que bien, vamos entonces a cerrar la función. Y ahora mira, me dice de Estados Unidos, que es de Washington, son 328 millones de habitantes. Vamos a ponerle aquí población. Listo. Y, por ejemplo, aquí nuevamente, si vuelvo, por ejemplo, a Honduras, pues listo, me viene con el dato de 9.746.000 habitantes. Por último, vamos a hacer, por ejemplo, Portugal. Portugal. Igualmente, me da los habitantes de 10 millones. Así que bien, espero que este tip les sirva. Recuerden que pueden extraer cualquiera de los datos. Solo hay que declarar importante. Hay que declarar los comodines. Recuerden que el asterisco indica cualquier texto. Hacia adelante, hacia atrás. Y con los signos ampersand que sirve para unir, para unir esos conceptos. Y entonces ya, asunto resuelto. Espero que el video de hoy les haya gustado. Tips rápidos. Les voy a dejar una lista de reproducción. Vamos a empezar a hacer una serie de tips así, en corto, con herramientas bastante buenas, bastante interesantes. Como siempre he hecho, hago tres videos que son para toda la comunidad. Para todos los miembros del canal, aquí dejaré un cuarto. Cada cuatro videos será un video para los miembros de este canal. Muchas gracias a quienes se han unido al programa. En este momento voy a hacer de esta manera. Creamos la lista con los tips de Excel. Y bueno, pues ahí tendrán contenido también para los miembros del canal. Que bueno, amablemente nos apoyan con una cuota bastante, bastante baja. Pero que ayuda bastante, bastante a lo que nosotros necesitamos para seguir creando más y mejor contenido. Espero que el video de hoy les haya gustado. Si fue así, denle me gusta, dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo. Como siempre, les saluda su amigo Víctor. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!